Bienvenidos a este canal de cocina Lo que hoy voy a preparar es bacalao a la viscaína Veréis que fácil y que rápido Bueno, pues vamos a apuntar los ingredientes que necesitamos Y nos vamos a poner a prepararlo Ingredientes que necesitamos para hacer este bacalao 400 gramos de lomo de bacalao fresco Lo voy a utilizar yo, fresco 400 gramos 500 mililitros de caldo de pescado Si ustedes hacéis un fumé O bien que sea en caja De los de tetragril Pues podéis usarlo también Una cebolla Tres dientes de ajo Tres cucharadas De tomate frito Yo lo voy a usar frito Podéis usarlo, un tomate que esté maduro Y da igual Como más os guste Dos cucharadas de pimiento choricero También podéis usarlo También podéis usarlo De los que vienen secos Sabéis que tenéis que ponerlo en remojo Y quitarle la carne Pero de esta manera es más cómodo para hacer Bueno, 100 mililitros 100 mililitros de vino blanco Este es de color oscuro Pero es vino blanco Es vino del que yo uso Vino de guiso Luego Tres rebanadas de pan Que he tostado Sal Y aceite de oliva Bueno Pues estos son los ingredientes Que vamos a necesitar Para hacer este bacalao Bueno pues Lo primero que voy a hacer En una sartén Voy a poner aceite de oliva Pongo aproximadamente Como un dedo o dos De aceite de oliva Y voy a pasar Lo que es el bacalao Bueno pues Voy a poner Los lomos de bacalao Los voy a poner Por la parte que no tiene en pie El primero Lo tengo aproximadamente Un minuto o dos Luego Se le da la vuelta Y lo doy un minuto o dos Y reservamos el plato Bueno pues Pasado dos minutos Aproximadamente Le damos la vuelta Y hacemos lo mismo Pues tenemos un par de minutos Y luego reservamos En el plato Ya tengo lo que es el bacalao Y reservo Ahora En la misma sartén He quitado un poco Y he dejado Solo para Para hacer Sofrito Un poco de aceite Para freír primero Lo que es Los ajos Laminados Lo he cortado Laminado Y los voy a A sofrir Bueno pues Ya se están poniendo Un poquito doraditos Le voy a añadir Lo que es La cebolla Troceada La voy a poner A fuego Bajo Para que se vaya haciendo Un poquito a poco Vaya colchando Le voy a poner Sal Eso ya a gusto La vamos moviendo De vez en cuando Para que no se nos queme Pero que poche Bueno ya que tenemos La cebolla Empezando a dorar Un poquito Le voy a poner De las cucharadas De postre Dos cucharadas De De carne De pimiento Choricero Le pongo Dos cucharadas Y ahora Le voy a incorporar El pan Que ya había tostado Lo había En trozos Debo las 3 rebanadas como he dicho vamos a verlo un poquito y ahora le voy a poner lo que es las 3 cucharadas de tomate frito cucharadas sojeras le añado el vino y lo voy a dejar hasta que se evapore el alcohol todo a fuego lento a fuego bajo que ha reducido el alcohol se ha evapurado le voy a poner el medio litro de caldo de pescado y lo voy a dejar unos 5 minutos aproximadamente que hierva luego después esto esta salsa que queda la voy a pasar por el chino por el chino para triturarlo con esto no con la batidora con el chino bueno pues ya he cortado lo que es del fuego lo que vamos a utilizar ahora para la salsa entonces ahora lo que he puesto es en una sartén pongo lo que es el chino voy a ir echándolo y voy a ir triturándolo para hacer la salsa esto se hace en cacharro de barro pero el que tengo es muy grande entonces lo voy a hacer en esta sartén bueno pues como he dicho lo voy a ir pasando por el chino vamos echando poco a poco y vamos pasándolo después he puesto en la sartén un poco he dejado un poco de la salsa que se ha hecho y otra otro poco he reservado aquí voy a añadir lo que es los lomos de bacalao y ahora le voy a poner por lo alto lo que es el resto de de salsa se lo voy a poner por lo alto y esto ahora lo voy a dejar un par de minutos que cueza pero sin moverlo ya porque si no se nos deshace lo que es el bacalao bueno pues incorporamos como ven queda cubierto lo dejo hervir un par de minutos y ya lo tenemos listo como habéis visto la sal solamente se la he echado a la cebolla lo que es a la cebolla cuando la he pochado no le he echado al bacalao porque el bacalao ya de por sí aunque este es fresco no es salado pero trae tiene sal entonces yo no le he echado sal pero eso ya a gusto de cada uno solamente para para el sofrito bueno pues lo voy a dejar un par de minutos cociendo y ya tenemos listo este plato bueno pues ya tengo listo el bacalao bueno pues ya lo único que queda es emplatar y probar bueno pues como veis este plato ha quedado buenísimo con un olor que queda ha entrado mi nieto y dice abuela que estás preparando digo bacalao dice un digo por qué dice porque huele que alimenta y es verdad os lo aconsejo porque es tan fácil y está tan bueno que seguro que os gusta bueno pues vamos a probar y a terminar este plato y ha quedado delicioso no le he echado sal como he dicho al bacalao solamente al sofrito y ha quedado un punto de sal buenísimo y de sabor y está para mejor pan bueno pues espero que os guste cuando veáis el vídeo poned me gusta suscribirse si no estáis suscritos le dais a la campanita para que os avise cuando salga un nuevo vídeo daros como siempre las gracias por estar ahí ayudarme y apoyarme por vuestra simpatía y por todo todo lo bueno que me dais un beso muy grande para todos y hasta otro otro vídeo muchísimas gracias 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 gracias